¿Qué tal amigos? Es el canal de América Cuarta y el día de hoy vamos a hablar sobre otra moneda de los Estados Unidos de colección. Recuerden que aquí siempre estamos hablando sobre este tema. En esta ocasión pues le toca al níquel de 1997 P, acabado mate. Bueno, esta moneda es la que ustedes están viendo aquí en pantalla, ¿no? Para que vayan viendo. A diferencia de las monedas comunes y corrientes que están circulando, esta tiene un acabado mate, un acabado se puede decir un poco más opaco y es especial, aunque fue hecha por Filadelfia, ¿no? Recuerden que Filadelfia por lo general siempre hace monedas de circulación común y corriente. El material de esta moneda no es de plata, perdón, sino es de cobre y níquel. Pero de esta moneda, con este acabado mate, solamente se acuñaron 25.000 ejemplares, así que es un ejemplar un poco escaso que está siempre en manos de coleccionistas. Y bueno, para saber un poquito más, esta moneda fue parte de lo que es el conjunto Jardín Botánico. Junto a este conjunto mismo, como ustedes podrán ver en pantalla, existe un dólar de plata que es conmemorativo sobre el Jardín Botánico de 1997. Esta moneda está sin circular. Y un billete que también está sin circular de 1997, pero este es normal. Y finalmente, pues al lado está la moneda de Jefferson, de Jefferson especial que es, pues para los coleccionistas, una pequeña joya, ¿no? Podríamos decirlo así. Y bueno, pues amigos, vamos a ver cuánto cuesta, ya que por lo general siempre esa es la pregunta base del canal, ¿no? Esta moneda la podemos encontrar, como ya lo dije, dentro de sets especiales. O tal vez ya podemos encontrar las certificadas de una manera aparte, fuera de este set. Bueno, cualquiera sea que sea el caso. Según esto, esta moneda en un grado de MS63, que igual se sigue considerando una moneda súper buena, súper excelente, llega a valer entre 45 y con la condición MS65 llega a valer 65 dólares, según nuestra guía numismática. Recordemos que estoy dando precios de la guía numismática, lo que es la PCGS y la moneda que más se ha vendido, la más cara de todas estas, ¿no? La moneda que más cara se ha vendido está graduada en un MS70, que ustedes lo pueden ver ahí en pantalla. Y se vendió solamente por más de 1.006 dólares, ¿no? Para que ustedes vayan viendo. De estas monedas hay muchísimas también certificadas. Su precio va desde los 129 dólares, según la PCGS, hasta un máximo de 450 dólares. Recuerden que estos precios solamente son una base, ya que por lo general siempre van cambiando, ¿no? No se quedan estáticos, siempre van a hacer una subida y una bajada, ¿no? Recuerden eso, amigos. Y bueno, amigos, espero que esta información, como siempre, la estoy compartiendo corta para que así no se aburran ustedes y pueda ser mejor, pueda ser de mejor manera digerida. Y sin más que decir, si no te has suscrito, por favor hazlo y me despido. Hasta la próxima. Chao.